¿Qué tal amigos de Sama Noticias? El Cerro de Mercado podría considerarse como el monumento a la frustración y a la desilusión. ¿Por qué? Puesto que desde su descubrimiento por Ginés Vázquez de Mercado, este creía que se trataba de una montaña enorme de plata, pero una vez que fue explotada se dio cuenta que era de hierro. Posteriormente, en 1966, se genera un movimiento estudiantil para exigir que en Durango se quedaran las ganancias de la extracción de este mineral, que aquí se fundiera, que aquí se procesara y que aquí se comercializara. Todo esto, la gente se volcó a apoyar a los estudiantes, dentro de sus posibilidades, con gorditas, con alimentos, con dinero, para que defendieran el patrimonio de los duranguenses. Pero esto provocó una desilusión cuando muchos quedó en la percepción que se vendieron los liderazgos de ese momento, que no hubo tales promesas adquiridas con los negociadores y con las autoridades de aquel entonces. No se instaló en Durango una planta fundidora, una fábrica de clavos, de alambre, y tampoco hubo el famoso 4.50, que fueron los 4 pesos con 50 centavos que se iban a destinar a Durango de la extracción de cada tonelada de hierro del Cerro de Mercado. Falta mucho por saberse de este movimiento, que ha sido bandera política de muchos actores que aún viven y que aún están en los primeros planos de la política local. Otros que se sirvieron también de la política y otros que viven queriendo saber qué pasó, quién se vendió, por qué, porque quedan muchas dudas al aire. Y este movimiento frustrado, amigos de Sama Noticias, provocó desilusión, la apatía, la abulia, el desánimo y la desgana de la población duranguense que se fue transmitiendo de generación en generación y no interesarse ya más en algún otro movimiento o intento de movimiento. Esa desgana es a consecuencia de que en 1966 hubo un movimiento que quedó en nada. Esperemos, pues, seguir viendo los reportajes que se hagan en Sama Noticias para desvelar la verdad oculta por muchos años, 50 años, del Cerro de Mercado. Hasta la próxima.